En el marco de las festividades de los Lunes del Cerro, el Museo del Palacio alberga la exposición Fiesta, Tradición y Color, Imágenes de la Guelaguetza. Vamos a ver la siguiente información. En el marco de las fiestas del mes de julio, la exposición fotográfica es una colección de 40 fotografías impresas que dejan admirar la magia y el colorido de la máxima fiesta de los oaxaqueños. El fotógrafo mexicano Fernando Franco Sevilla, originario del estado de Aguascalientes, es uno de esos artistas cuyo talento sabe extraer nuevas enseñanzas visuales de vivir las danzas y celebraciones de la Guelaguetza. Las imágenes captadas por el lente recrean el asombro y las ganas de integrarse con la música, los vestuarios, la esencia humana y el entusiasmo irresistible de esta espectacular fiesta. Y con esta imagen de zones y chilenas de Juquila nos despedimos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.